Cuánto anhelo oír su dulce voz Cuando llegue al fin la redención Con ternura le preguntaré ¿Por qué tienes las manos heridas? ¿Por qué tienes heridos los pies? Son heridas con que fui herido En casa de amigos míos ¿Por qué tienes las manos heridas? ¿Por qué tienes heridos los pies? Son heridas con que fui herido Porque te amé hasta el fin ¿Por qué tienes las manos heridas? ¿Por qué tienes las manos heridas?